Bajo gran optimismo fue presentada ante los integrantes de la Cámara Municipal la ordenanza del presupuesto de ingresos y gastos dos mil y siete, correspondiente a la Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites. Manuela Bendaño, director adjunto del Ayuntamiento Municipal, resaltó la importancia que tiene la participación del Poder Popular en la discusión de un presupuesto justo que les permite la creación de los proyectos y obras para el próximo año, contribuyan al desarrollo pleno de Freites, entre los principales proyectos enfocados a mejorar la calidad de vida de los freitianos, destacando un incremento de inversión social para la entrega de ayudas sociales, culminación de la construcción de la Casa de la Cultura, mejoras de las instalaciones del mercado municipal, mantenimiento correctivo de la flota vehicular, y rehabilitación de las infraestructuras urbanas. Asimismo con la propuesta presupuestaria, que se calcula para el año dos mil y siete, en tres mil ochenta millones ciento quince mil seiscientos nueve. El municipio también podrá contar con un plan de vialidad, así como mejores en el área de transporte, alimentación, salud, entre otros aspectos. Esta planificación también es producto de las propuestas recibidas en mesas de trabajo, en el que Consejos Comunales y UVECHE presentaron ante el Consejo Local de Planificación Pública y autoridades municipales, sus propuestas formales para que fuesen incorporadas al presupuesto dos mil diecisiete. ¡Gracias!